Música Cuando miramos al cielo y vemos a un avión volar, pensamos en lo inmensos que son, porque lo son, son gigantescos, son robustos Y nos hacen pensar que la industria aérea es igual de robusta que el avión, sin embargo, durante esta crisis económica que está haciendo al mundo entero colapsar Nos hemos dado cuenta de precisamente todo lo contrario, estamos viendo como las aerolíneas están sufriendo a tal grado de llegar al borde de la quiebra Pero te pregunto una cosa, ¿no te sorprende que una industria tan importante y tan poderosa como es la industria aérea sea tan frágil y endeble? Hmm, para comprenderlo debemos de darle la vuelta, ja ja, al mundo Música En 1872 un misionario escritor llamado Julio Verne Soñó con darle la vuelta al mundo en 80 días ¿Qué pensaría él si supiera que un siglo después podría hacerlo en tan solo dos días? Todo comenzó en 1903, cuando los hermanos Bright lograron hacer volar el avión por primera vez en la historia Esto provocó que cientos de personas tuvieran su propia avioneta de madera Una de ellas se llamó William Boeing William amaba pilotear, lo hizo tanto que un mal día estrelló su avioneta Tras su aparatoso accidente, quiso arreglarla y trató de conseguir piezas Pero le fue prácticamente imposible Con esto se dio cuenta que si nadie fabricaba o reparaba aviones masivamente Entonces podía quizás hacerlo él mismo Y así fue como en 1916 creó su propia empresa A la cual llamó Moy Hay una pregunta tan antigua como el tiempo Que retumba en todo el mundo Y dentro de cada corazón Nuestra gran imaginación nos llena de emoción Sus pasos llenan la historia Y sus manos sostienen el destino Que susurra en la oscuridad Y su eco sacude la tierra Hubo una pregunta hecha a nuestros antepasados Que respondieron con lo increíble Empezaron con poco Pero siempre pensaron en el infinito Buscaron hacer lo imposible Y soñar en grande con la esperanza de un futuro mejor La compañía Boeing fue prácticamente disruptiva De que comenzó a fabricar aviones masivamente Primero comenzó con aviones de guerra Y luego le siguieron los aviones comerciales Y fue tan importante Que se convirtió en la fábrica de aviones más importante Del mundo entero Boeing diseñó sus aviones pensando que estén volando en el cielo De hecho cuando un avión está en el suelo Empieza a oxidarse, descomponerse y desgastarse Muchísimo más rápido Que si hubiese estado en el aire El costo del mantenimiento de un avión estacionado Es elevadísimo Por suerte Las compañías aéreas comprendieron Que un avión debe estar volando El mayor tiempo posible La gran calidad de Boeing Hizo que muchas compañías aéreas Les pidieran flotas completamente nuevas De aviones Su éxito fue tal Que en el año de 1966 Tuvieron que construir su nueva fábrica Ubicada en Seattle Estados Unidos Se trata de la fábrica más grande que existe Es tan enorme Que hace ver pequeño a Disney California Fue tal el éxito de Boeing Que comenzaron a salir grandes competidores Y en 1970 Salió la empresa que se convertiría en su archienemigo Su nombre La europea Airbus Boeing y Airbus Se encargarían de fabricar La gran mayoría de los aviones Que existen actualmente en el mundo El tiempo pasó Y poco a poco Comenzaba a disminuir La pobreza en el mundo Gracias a esto Muchísimas personas Empezaron a cumplir Su sueño de viajar Las aerolíneas Comenzaron a generar Millones de dólares El cielo Comenzó a llenarse De aviones Cada vez más grandes Y rápidos El mundo de la aviación Se estaba convirtiendo En todo un imperio Sin embargo El precio de un vuelo de avión Era demasiado elevado Y volar Era un lujo Que muy pocas personas Podían permitirse Pero un buen día Llegó un loco Uno de esos personajes Obsesionados Con cambiar el mundo Su nombre Michael O'Leary Al principio Nadie lo tomaba en serio A nadie le importaba Lo que él decía Pero con el tiempo Fue conocido como una especie de Doctor House De la industria De la aviación ¿Por qué? Por ser Brutalmente Honesto Nadie quiere sentarse Al lado de un gordo Nosotros hemos pensado En poner un impuesto Especial a los gordos Pero algunos clientes Incluso prefieren Torturarlos Michael Era el CEO De una pequeña aerolínea Irlandesa Llamada Ryanair La empresa Tenía un modelo Low cost Muy similar Al de otras compañías Que ya existían Como Southwest Sin embargo Michael quiso Llevar las cosas Al siguiente nivel Y mientras el resto De aerolíneas Pensaba en mejorar La experiencia de usuario Hacer mejores campañas De marketing Y ofrecer Mayor cantidad De servicios Para así Poder aumentar Sus precios Ryanair pensaba ¿Cómo disminuirlos? ¿Respecitas a tus clientes? Me encanta A mis clientes Creo que lo genial De Ryanair Es que Llevar el mejor servicio de clientes En el mundo Que es el mejor servicio de clientes En el mundo ¿Es el cliente siempre correcto? No El cliente siempre es malo Las aerolíneas Seguían pensando Que las personas Tenían cierta fidelidad Por las marcas Pero esto no es así Vamos Seamos honestos Cuando tú vas a comprar Un boleto de avión ¿Cuál es la primer cosa En la que te fijas? Estoy 100% seguro Que el 90% de ustedes Me dirán Que en el precio Michael comprendió Que la prioridad del usuario No era el trayecto Sino el destino Por ende Buscó todas las formas posibles Para ofrecer vuelos Más baratos Y fue en el año 2000 Que Michael hizo una jugada Que marcó un antes Y un después En la industria De la aviación Ryanair se convierte En la primera compañía aérea En ofrecer sus vuelos A través de su propia Página web Y tan solo Un año más tarde En 2001 Comenzó a desarrollarse Skyscanner Esto Significó la bancarrota Para muchísimas Agencias de viaje Que se jodan Las agencias de viajes Deberíamos agarrarlos Y dispararles No han hecho nada Por los pasajeros Durante todos estos años Las agencias de viaje Solían ser El intermediario perfecto Entre el pasajero Y la aerolínea Sin embargo Ahorita había un nuevo competidor En medio de la jugada Y estos Eran los buscadores De vuelos Tales como Expedia O Skyscanner En ellos Las personas Podían hacer Prácticamente todo Ahora Entonces ¿Quién necesitaba Una agencia de viajes? Muy pocos Esto Esto Le permitió a aerolíneas Como Ryanair Ahorrar hasta un 30% El precio De los boletos Y esto Tan solo Significaría El inicio De una auténtica Guerra De precios Ryanair Contra el mundo Pero esto No fue todo ¿Cuál creen Que es el primer filtro De buscadores Como Skyscanner O Expedia? El precio Si al querer Realizar un viaje En la ruta Que seleccionaste Estaba Ryanair Entonces Era la primera opción Que siempre saldría En el buscador Porque precisamente Ryanair Era la aerolínea Más económica Y comenzó A arrebatarle Un montón De clientes A las aerolíneas Convencionales Pero ellos No se quedaron De brazos cruzados Abrieron Su propia página web Llegaron Acuerdos Con los buscadores De vuelos Y redujeron Considerablemente Sus tarifas Lamentablemente Esto significaba También reducir Sus beneficios Las compañías Dejaban de obtener Los millones Que antes Conseguían fácilmente Y su mayor apuesta Se enfocó En atraer A la mayor cantidad De clientes Posibles Sin embargo Para este punto Michael ya estaba Sumamente obsesionado Y comenzó a pensar En nuevas formas Para reducir Sus precios Al mínimo Esto estaba Convirtiéndose En tan solo El inicio De una auténtica Guerra de precios Michael Consiguió reducir Sus precios Optimizando Absolutamente Todo Buscaba ideas Por debajo De las piedras Ten por seguro Que si quieres volar Con Ryanair Debes despedirte De todos los servicios Esenciales Porque todo Tiene un costo Extra ¿Necesitas facturar Maletas? Paga extra ¿Tienes hambre? Paga extra ¿Quieres reclinar ¿Quieres reclinar tu asiento? Esto es imposible El avión Está plagado De publicidad Y ni siquiera Va a los aeropuertos Principales Sino a un aeropuerto Secundario El objetivo Es ahorrar Costos de operación Para así lograr Tener vuelos A precios A precios Auténtico Escándalo ¿Y qué tan barato Crees que puede llegar A ser un vuelo De Ryanair? Bueno En 2016 Yo compré Un vuelo De Bruselas A Copenhague Por tan solo 4 euros Y un vuelo De Bruselas A Roma Por 8 Es decir Un vuelo De Ryanair Puede llegar A ser más barato Que incluso Una hamburguesa De McDonald's ¿Quieres pagar Para usar Toiletes En planes de Ryanair ¿Sí o no? Sí Pero no porque Quiero el dinero Damos el dinero Para pagar Quiero salir Tres toiletes Si puedo salir De dos toiletes En la parte De los planes Puedo agregar 6 sillas Con 6 sillas Puedo bajar Todos los aeropuertos Con otro 5% Todo el año Ryanair Fue un rotundo Éxito Sus precios Bajaron tanto Que para las aerolíneas Tradicionales Era prácticamente Imposible Competirles Y así fue Como todo ese imperio Así fue Como todo esto Que era multimillonario Este increíble negocio Colapsó De esta forma El castillo de Naipes Se derrumbó La locura La locura de Ryanair Inspiró compañías En todas partes Del mundo Una de ellas Se ubicaba En Malasia Y su nombre Es Air Asia Esa compañía Esa compañía Esa compañía es tan barata Que puso en un dilema Al resto de aerolíneas Asiáticas O reducían sus precios Considerablemente O perdían clientes Y se iban a la quiebra El efecto De Ryanair Comenzó a notarse Por todo el mundo Y viajar Pasó de ser Un lujo A estar al alcance De casi cualquier persona Y tal como diría Air Asia Ahora todo el mundo Puede volar El inicio De una nueva era Los precios De los vuelos Se redujeron Al mínimo Las personas Comenzaron a viajar Como nunca La demanda De los vuelos Aumentó Considerablemente Esto Obligó a las aerolíneas A pedir a Boeing Y Airbus Construir nuevos aviones Que sean más cómodos Modernos Y sobre todo Eficientes Que las generaciones Anteriores Ambas compañías Pusieron manos A la obra Y comenzaron Una carrera Por presentar El nuevo avión De fusilaje estrecho Que dominaría Los cielos E increíblemente Airbus Terminó primero Su avión Se llamó El A320 Nioh Varias aerolíneas Comenzaron a realizar Pedidos masivos Del nuevo avión Esto Desesperó a Boeing Y buscaron la forma De terminar su nuevo modelo Cuanto antes Y lo lograron Saltándose pasos Que ellos consideraban Poco relevantes Así fue Como el asombroso Boeing 737 Max Vio la luz Boeing Lo describió Como el avión Del futuro Y aunque llegó Un poco tarde Varias aerolíneas Comenzaron a pedirlo Debido a la creciente Demanda de vuelos El 737 Max Era un avión Que presumía Comodidad Eficiencia Y modernidad Pero pronto Se vería volcado En dos grandes tragedias Dos vuelos Uno de Lion Y otro de Ethiopian Airlines Se accidentaban Acabando con la vida De todos los pasajeros Y miembros De la tripulación Tiempo después Se descubriría Que los accidentes Fueron provocados Por un error de software En el avión Propiciados Por la urgencia De Boeing En sacar los nuevos modelos Al mercado Cuanto antes Debido a esos accidentes Las aerolíneas Se vieron obligadas A devolver Sus aviones 737 Max A Boeing El fabricante De aviones Con sede En Seattle Recibió tantos Que no cabían En sus inmensas Instalaciones Así que tomaron La decisión De aparcar los aviones En el estacionamiento De empleados La crisis Provocó la renuncia Del CEO De Boeing Y con esto Airbus Tomaba la delantera En la lucha Por conquistar Los cielos Y a pesar de todo esto La industria De la aviación Seguía creciendo Como la espuma La gente Quería seguir Conociendo El planeta entero Y fue A tal grado El crecimiento Que en verano Del 2019 Se llegó A la increíble Cifra De 230 mil vuelos En un solo día Uno solo Esto fue un récord Es un número Sin precedentes Todo Hasta que a principios Del 2020 O finales Del 2019 Un loco En Wuhan Se comió Murciélago Paralizando La economía mundial Nada Pudo ser peor Para una industria Que vivía al límite Una industria Que dependía De nunca frenar Como los precios Se habían reducido Los beneficios Eran mínimos Las aerolíneas Dependían De vender boletos A la mayor cantidad De personas Posible El bajo precio De los boletos Había provocado Un drástico aumento En el número De pasajeros Y la tendencia Se guía A la alta Esto Obligó A las aerolíneas A pensar En el futuro Y comenzaron A gastar Los pocos ahorros Que tenían En comprar Varias flotas De aviones A fabricantes Como Boeing O Airbus A esto Pueden sumarse Los altísimos Gastos Que significa Tener un avión Desde pagarle A los trabajadores Pagar las tarifas Aeroportuarias El precio También de la gasolina Hasta tener Que lidiar Con el carísimo Mantenimiento De un avión El tema De que una aerolínea No esté volando Es que aparte De que genera Enormes gastos Para la aviación Porque los aviones Están instalados En aeropuertos Y no están volando Entonces no tienen Pasajeros Los aeropuertos Le están cobrando renta Para estar El avión parado ahí Entonces el avión Está ocupando espacio De un aeropuerto Está ocupando mantenimiento Porque tienen que Revisar los motores Tienen que revisar Los esquemas Para que no estén fallando Y aparte No solo es el avión También es la tripulación Y los pilotos Si un piloto No está volando No está haciendo horas de vuelo Entonces Sus licencias Pueden expirar Entonces cuando la aerolínea Decide empezar a volar otra vez No puede solamente Llamar a los pilotos De que ya empiezan a volar Tienen que ir a entrenamientos Simuladores Revisiones Para ver que todas Sean aptos para volar Que todas sepan volar Entonces Eso tarda una o dos semanas O hasta Puede tardar hasta un mes Dependiendo del piloto De la aerolínea Entonces no solamente Es el piloto Es el piloto También las tripulaciones Los de mantenimiento Todos tienen que ir a tomar Exámenes y revisiones Para ver que todas Sean aptos para volar Y el avión Todavía necesita más revisiones De mantenimiento Porque si el avión está parado Se daña Las llantas Los motores Y esas revisiones Entonces tienen que hacer Todas las revisiones Y los mantenimientos Que tardan semanas Para que pueda el avión Estar hecho para volar Y sacar pasajeros Y es precisamente por todo esto Que las aerolíneas Viven al día Y no pueden permitirse El lujo de frenar Jamás Nunca Yo no me imagino Lo que debió haber sido Este momento Para todos Los amantes Del mundo De la aviación Para mantener Nuevas casos De entrar en nuestras aviaciones Y así fue Como las aerolíneas Entraron A una crisis Sin precedentes Llegando a tener El mismo número De pasajeros Que viene el año De 1956 Pero Con la flota De aviones Que hay en la actualidad Vamos La crisis Es inmensa Y esto me recuerda A un viejo Viejo poema Que habla Sobre la caída De un gran imperio Conoció a un viajero De una tierra antigua Quien dijo Dos enormes pétreas Sin su tronco Se yerguen En el desierto A su lado En la arena Semi hundido Yace un rostro Hecho pedazos Cuñoseño Y mueca En la boca Y desdén De frío dominio Cuentan Que su escultor Comprendió Bien En esas pasiones Las cuales Aún sobreviven Grabadas En estos inertes Objetos A las manos Que las tallaron Y al corazón Que las alimentó Y en el pedestal Se leen Estas palabras Mi nombre Es Osimandias Rey de reyes Contemplad Mis obras Poderosos Y desesperad Y desesperad Nada queda a su lado Alrededor de la decadencia De estas colosales ruinas Infinitas y desnudas Se extienden A lo lejos Las solitarias Y llanas Arenas Sinos Satan El 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 O El 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 Gracias por ver el video.